hola cómo están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estamos en una nueva tienda que les va a gustar bastante se llama ganesha collection y están ubicados en leona vicario número 24 local b bis del lado derecho pues tenemos san antonio tomatlán para que la puedan ubicar fácilmente si nos seguimos derecho sobre esta calle vamos a encontrar miguel alemán donde pasa el metrobús y la estación más cercana es miscalco o teatro del pueblo así se ve por la parte de afuera tienen en exhibición algunos de los modelitos que manejan y del lado izquierdo pues tenemos calle miscal con manejan ropa muy bonita económica y en todas las tallas envíos a toda la república sin mínimo de compra miren las fachadas en color beige para que la puedan identificar sus datos completos en la cajita de descripción hola buenas tardes a bettina como estas buenas tardes bien gracias vestido se llama vestido prima está en 125 es un italia viene cruzado de la parte de enfrente trae sus cintas en la cintura para ajustar es la muy ligerita rígida que no estira y es un vestido corto de tirantes está en oferta de 125 hay más colores no es el único modelo único color ese es este vestido crepe está en 190 igual es un italia pero estoy estira es estirable un vestido largo de la super ligerita y es un italia si un italia en color blanco café verde y rojo trae ajustador en las mangas miren y liga en la parte de arriba en qué precio 190 100 por pieza por mayoreo baja precio cuánto es de mayoreo a partir de tres piezas 170 ok 170 mayoreo a partir de tres piezas una pieza por lo regular sube 120 pesos por docena ya vendría bajando precio ese es el vestido lan de girasol está en 260 240 de mayoreo viene por talla desde la l hasta las 12 xl trae los bordados arriba y abajo en color marino rojo y azul rey estos son los únicos colores que maneja si muy bien por talla de la l hasta las 12 xl ok ese es otro vestido de olán es de en flor y igual viene por talla desde la l hasta las 12 xl está en 260 240 de mayoreo 240 de mayoreo rojo negro rey marino y el blanco que está en exhibición está el de girasoles está el de girasoles está en 280 260 de mayoreo y igual viene por talla desde la l hasta las 12 xl viene en cinco colores que es la azul marino blanco fuchsia rojo y mostaza tenemos otro que es de bordado de flores igual viene por talla desde la l hasta las 12 xl ya negro azul marino blanco negro está en 260 240 de mayoreo perfecto y este por ejemplo la talla más grande que talla 2 xl 2 xl muy bien marcando un 40 así se vienen bastante años entonces estos son dos modelos son de ácido ese viene desde la l hasta las 12 xl vienen súper amplios por la parte de atrás viene su lazo para ajustarse sí 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 mira cintas para ajustar de la parte de atrás y estos son los colores en este modelo está muy bonito de este lado es el mismo modelo igual en 160 150 de mayoreo ok igual los colores en café verde beige y gris o está así es esta es vestido chacri está en 280 260 lo manejamos igual por colores igual viene por talla desde la l hasta las 12 xl sí en negro nada más ahorita sí nada más en negro perfecto el gris ese es igual chacri pero es de mezclilla igual lo manejamos desde la l hasta las 12 xl en la parte de colores en la parte de colores en la parte de en blanco bueno con los bordados blancos y de colores en la parte de arriba tenemos el conjunto conjunto print es igual viene por tallas es desde la 36 hasta la 40 ajá en qué colores en azul en beige y en gris qué precio tiene 250 230 de mayoreo muy bien de ahí tenemos las batas las batas están en 130 120 de mayoreo son unitalla pero vienen amplios bien en diferentes modelos y colores bien el color fiusa amarillo verde naranja y otros más o está así en naranja ese qué precio tiene es igual está en 130 120 de mayoreo cualquiera de los dos ok 130 y son del mismo tamaño si todos mismo tamaño mismo precio diferentes modelos y colores de este lado es la bata recta igual está en 130 120 de mayoreo igual tiene la parte de atrás para ajustar viene ese sí viene por tallas desde la 36 hasta la 40 ok y color cedrón azul blanco y verde la parte de arriba son todas batas igual que en el anterior 130 120 de mayoreo todas son unitalla y vienen amplias 120 está súper bien el precio miren de mayoreo y solamente quisieran una pieza les sube 10 pesos tienen así colores degradados tienen así con ese estampado o de mariposa están muy bonitos y 120 pesitos tienen diferentes colores en la parte de atrás por ahí alcanzamos a ver amarillo naranja azul marino azul cielo y verde en todos los modelos pues van cambiando los colores miren también manejan blusas así de este estilo en qué precio esta es la blusa pico la manejamos de 100 pesos 90 de mayoreo o docena ya vendría bajando precio viene desde la talla chica hasta la 12 xl ok 100 pesos es captan esa la manejamos de 50 pesos es unitalla pero viene amplio por docena te baja el precio 50 pesitos muy bien esa la café es por tallas igual desde la 34 hasta la 40 manejamos precio de 2 32 10 de mayoreo igual colores miren ahí rojo mostaza y café es a la vino de oferta está en 200 pero viene en talla desde la 34 hasta la 40 ajá la tengo en vino en negro en morado y en azul marino ok ya está muy bonita perfecto mira tela rígida los 10 y trae sus listones o cordoncitos aquí en la manga con abertura o está así en color rojo esa es otra esa igual viene desde la 34 hasta la 40 esa está en 2 32 10 de mayoreo igual vienen amplias está en fuchsia en azul marino en azul rey en negro ok y los bordados están súper padres me arriba y abajo trae sus aberturas a los costados está la otra igual en 2 32 10 de mayoreo desde la 34 hasta la 40 en negro azul marino rojo o está este modelo de 2 10 2 10 2 30 igual por pieza 2 10 de mayoreo igual desde la 34 hasta la 40 vienen naranja rojo azul marino blanco mostaza 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 negro y azul marino ok está la de botones esa nada más la trabajamos en negra y en azul marino igual está en 2 32 10 de mayoreo y viene desde la 34 hasta la 40 perfecto de girasoles está de girasoles esa igual viene por talla desde la mediana hasta las 2 x l desde la 2 32 10 de mayoreo y en rojo azul marino blanco mostaza manga 3 cuartos casi todas todas son más de 3 partes y 4 está la de mariposa que es punto de cruz igual desde la 34 hasta la 40 la manejamos en blanca negra azul marino mostaza si está muy bonita esta de mariposa y está la medallón que está en 170 150 de mayoreo desde la l hasta la 2 x l vienen azul rey blanco rojo fuchsia mostaza verde trae los detalles en la mano y arriba a la altura del busto marino rojo mostaza por ahí está en exhibición el vestido de girasoles es que manejan faldas verdad como esta en exhibición esta está en 190 180 de mayoreo es unitalla o también trabajo la de color perfecto como la que está adentro no ajá está en color azul igual igual un italia se es un italia perfecto están muy bonitos los colores azul y rosa muy bien el pantalón ese pantalón igual viene en un italia la tengo en ese color en negro en blanco está en 180 170 es unitalla ok con bolsitas a los costados todas vienen amplias ok este de por acá está igual en 180 170 la tengo en esa en blanco y como en arena todas son unitallas como que tallada vendría vendría dando un 36 38 ese es pantalón igual envolvente este te salen 180 170 es unitalla tiene para ajustar y trae los bordes en qué precio quedó 180 trae ajustador en la cintura 180 o está así en azul marino el azul marino es así viene por talla desde la 34 hasta la 40 tiene encaje por debajo y esa queda en 130 ok único color sí único color vendría haciendo el otro pantalón pri es igual le sale en 130 igual viene por talla de la 34 hasta la 40 es igual viene amplio en qué precio en 130 igual muy bien hoy está estampada tendremos la estampada que está en 100 90 de mayoreo ese es un italia pero viene amplia tiene ray bolsas hay algunas traen bolsas a los lados ok o como el amarillo como el amarillo mismo precio y no presión vean está el rojo igual estampado de elefantes pero es diferente modelo al rosa está muy bonito y la tela está ligerita como sueltita muy bien esto está el envolvente es está igual en 180 170 vienen varios colores y es un italia también muy bien y tiene bordado por enfrente diferentes rosa verde y gris y está este es falda envolvente es está en 140 130 de mayoreo son diferentes estampados vestido lan es igual es un italia son algunas algunas piezas está en 220 es un italia viene amplio está ese en 300 o 280 de mayoreo es el nuevo modelo que salen 250 230 es un italia pero viene súper amplio tiene los lazos para ajustarse muy bien hay bastantes colores y como verde azul marino azul rey rojo negro fuchsia ese es poncho dorado ese está en oferta está en 100 pesos es un italia igual pero viene amplio ok miren por acá ya no lo bajaron para que lo puedan apreciar mejor y está en oferta de 100 pesos hay en azul en marino y en blanco y en blanco vean los detalles que trae aquí en frente trae en color dorado miren corte v y hay únicos dos colores marino y blanco tendremos la blusa paqui es igual bien en talla desde la 36 hasta la 40 en 250 230 de mayoreo por tallas por tallas rey marino verde rojo y nada más me parece está muy bonito mira manga tres cuartos los detalles que trae enfrente lo hacen lucir súper padre de este lado tenemos cinco modelos de túnicas todas vienen por talla desde la mediana hasta la 12 xl tienen todos tienen la parte de atrás su las para ajustarse si están en 160 150 de mayoreo los colores los de la primera lo tenemos en beige en verde en chedrón en azul y en amarillo en la segunda podemos es totalmente blanco pero las flores son rosa azul amarillo azul amarillo verde en la tercera es rojo verde azul amarillo muy bien en la cuarta es igual totalmente blanco pero en la parte de abajo es con un bordado un bordado alrededor en color amarillo rosa verde naranja y en la quinta podemos ver que es de varios colores la trabajamos en azul en verde en rosa es en qué precio está esa igual todas están en 160 150 de mayoreo muy bien y tenemos la blusa pico que les había mencionado desde la chica hasta las 2 xl está en 190 de mayoreo ok tenemos la blusa holand esa igual viene por con encaje con la encaje está en 2 32 10 de mayoreo viene desde la mediana hasta las 2 xl y tenemos las otras dos que igual son ofertas están en 200 igual vienen por talla desde la 34 hasta la 40 perfecto la de en media es único color sí ok la otra es viene con el color viene amarillo blanco azul marino negro y mostaza ok modelos muy bonitos y también les llegó este de por acá que está en exhibición se los voy a mostrar miren este en qué precio está ese está en 300 2 80 de mayoreo 300 y 280 de mayoreo es un italia es un italia y único color blanco totalmente blanco está precioso está muy muy lindo los detalles que trae en la parte de arriba en la manga igual trae liga en la cintura para ajustar está muy bonito el modelo y este de acá 170 170 igual viene por talla desde la 35 hasta la 46 hasta la 40 es totalmente blanco y también en la parte de atrás tiene para ajustar ok y también manejan la chalina que viene súper larga está en 150 140 de mayoreo tiene detalles de brillos en la parte de abajo ok diferentes colores y acá pues están algunos modelitos en exhibición de los que los que ya vimos verdad si miren está súper padre de mariposas de girasol o así de flores están muy muy bonitos en qué precio quedaron estos todas en 2 32 10 en 210 de mayoreo o 230 en la pieza y vean por acá tenemos en exhibición la blusa pico de 100 pesitos la pieza o 90 de mayoreo a partir de tres todo lo manejan por tallas de la chica hasta la extra grande y el pantalón también ya lo vimos en la parte de adentro verdad si es como la negra o como la que pasa es en 180 170 igual es unitalla pero viene amplia 170 y trae aberturas a los lados la textura es gruesa y aparte no transparenta trae resorte en la cintura para ajustar y sus cintas estas faltas igual ya las vimos en la parte de adentro en diferentes colores y en blanco tenemos la primera que es en verde es vestido con pavo real y esa igual la tenemos en talla desde la 36 hasta la 40 está en 250 230 de mayoreo o tenemos la de girasol en azul rey esa igual viene por talla desde la mediana hasta la 2 xl vienen amplias ok la tenemos en azul rey en blanco en negro en rojo o tenemos la siguiente que es igual de 250 230 viene por talla desde la 36 hasta la 40 esa tiene aparte de atrás para ajustar viene en azul marino en mostaza rojo blanco tenemos la siguiente que es de flor vestido de flor esa igual viene por talla desde la 36 hasta la 40 viene en blanco negro azul marino azul rey rojo en 250 230 de mayorea cualquiera de esas cuatro ok y en el de pavo real que colores hay esa nada más la tengo en mostaza mostaza es ya nada más está la blusa tie-dye esa es oferta es un italia la trabajamos de varios colores en morado rosa amarillo morales está en 100 es oferta y la de al lado es la captan esta es la de 50 pesos la que es un italia y viene amplia ok la morada es único color es único color sí por eso están ofertas y en la que está a un lado igual oferta 50 50 pesos es un italia y viene amplia muy bien y el vestido es el que vimos en la parte de afuera en la parte de afuera 170 datos completos de la tienda se los dejamos en la cajita de descripción para que vayan a checarlos y bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos su like nos vemos en un próximo vídeo bye